En estos años, en este par de años que han transcurrido con el Consejo Deliberante, hemos tenido, hemos trabajado macronamente la dirección con el Consejo Deliberante y hemos tenido varias actividades. Por ejemplo, a saber, hemos hecho en este mismo, acá en la Mariano Moreno, el salón, la exposición del ARAC, en el General Belgrano. Por ejemplo, hemos traído o han venido un grupo de veteranos de guerra al frente de Portonier, en la cual se hizo una charla de debate, también en esta misma sala, Mariano Moreno, con la participación exclusiva del Consejo Deliberante, su presidenta. También tuvimos la participación en recordar el nombre de un veterano de guerra, García, en la plaza que lleva el nombre de Corbeta Guerrico, que es la única corbeta o el único barco, la única nave, que entró en combate activamente en Malvina, la cual fue tocado por varios disparos. Como verán también, hemos tenido el año pasado, por el Consejo Deliberante ha salido la ordenanza de colocar la distancia que hay desde aquí de Paraná a Malvinas, que se hizo cuatro carteles, se colocaron dos, los dos restantes, a ver si los colocamos por lo menos uno este año, que es acá en el ingreso del acceso norte, y el otro queda pendiente cuando se termina la ruta 18, la que va a Oro Verde. Tenemos también, si Dios quiere, para este año, que salió promulgada el año pasado, el nombre de un polideportivo de Paraná Quinto, en la cual va a llevar el nombre de un veterano de guerra, Castro Locinero, que fue empleado de esta dirección, de la Municipalidad de Paraná, con el cargo de su director. Y en fin, sería también enumerar proyectos que tenemos presentados, que van transcurriendo o van saliendo de acuerdo a la exposición. Así que, muy conforme con esta gestión, puesto que siempre tuvimos el apoyo, es resaltar que la señora Presidenta del Consejo Deliberante es una hija de un veterano de guerra, así que con nosotros también un orgullo de que personal o familiares estén afectados a esto y que siempre tengan encendida la llama de Malvinas.